Soy yo, que no para de llamarte, que no puedo olvidarte, hasta que te dije que te vi. Soy yo, y solo me he soñado, también te has enamorado de ti. Soy yo, y solo me he soñado, también te has enamorado de ti. Tu cuerpo me va seduciendo, el niño y la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, tu cuerpo me va seduciendo, el niño y la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez. El equipo me reggaetando en un gol, va a pasar la cor, noche se la discoteca, pero solo me he soñado, solo me he soñado. Hay una playa de la luna, si me llevas un cuerpo por ella, en mi canela, en mi cama, 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 en mi cama. Y así nos vamos enamorando, el niño y la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, tu cuerpo me va seduciendo, el niño y la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, el niño y la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, el niño y la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, el niño y la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez. Gracias. 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 Gracias.